¿Qué es el plan descansar? Mucho se habla durante el gobierno anterior del plan descansar, las políticas estas de subsidio a los jubilados que no tenían aporte, a los que cobraban la asignación, todo un mundo de vagos y mal entretenidos viviendo de la teta del Estado a costa de los impuestos que pagaba el sector productivo, una campaña muy grande en contra de esta política pública que en general beneficiaba a los sectores más humildes del gran pueblo, argentino salud, ¿no? Bueno, yo hoy traigo un plan descansar que pocos hablan, un plan descansar que el monto es más de cuatro veces el costo de mantener la asignación durante todo un año, o sea, estamos hablando que es cuatro veces la política social más importante de la Argentina que son las asignaciones universales que benefician a más de tres millones de pibes, esto más que cuatriplica, o sea, más de cuatro veces la cantidad de plata y que paradójicamente no la cobran los sectores más humildes sino al contrario, es una política de subsidio del Estado a los que más tienen, ¿no? Un plan descansar aparte porque es a cambio de nada, esto sí que no laburan, no es como los otros que vas a la cooperativa y ves y dices, bueno, algo están haciendo, están limpiando las plazas de los barrios, arreglando una escuela, no, no, acá no se labura muchachos, es un plan descansar en serio. ¿Pero por qué no se trabaja con la computadora? No, no hacen nada, no hacen nada. ¿Cómo es este plan descansar? Se llama, tiene nombres muy técnicos, porque la gente de esta no son planeros, los bancos no son planeros, por favor, los bancos hacen colocaciones financieras, políticas de absorción monetaria, colocación de letras del banco central para absorber liquidez y evitar un exceso de demanda de dólares y presiones sobre el mercado cambiario, un montón de tecnicismo que, ¿qué esconde? ¿Cómo funciona el sistema financiero argentino hoy en día? Bueno, ustedes saben que va la plata a los bancos, meten depósitos, algunos a plazo fijo, otros te pagan el sueldo y un puchito queda dando vuelta a los bancos. La mitad de esa plata, la mitad, los bancos se la dan al Estado, al Banco Central, o sea que no hacen inversiones, no financian inversiones de empresarios, ni proyectos productivos, ni infraestructura, ni enmienda, no, 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 no. El sector financiero, que siempre es muy liberal y antiestatista, toma la mitad de la plata de todos los depósitos del sector privado que hoy en día están en los bancos y se la da al Banco Central. El Banco Central abre un cajón y la pone ahí y no hace nada, pero a cambio le paga a los bancos un 38% anual. Vos imaginate que hoy día a vos, si vas a poner un plazo fijo, te pagan el 27%. Entonces, mirá que estos muchachos, qué negocio han craneado, qué inteligencia superior, porque agarran tu plata y te dicen, te voy a pagar el 27%, muchas gracias, vos sos el Banco Central con la otra mano, te la doy a vos y vos me pagás el 38%, yo me quedo con 10% y a vos te doy 27%. Y ni que hablar la plata de los sueldos, que ni siquiera el remanente de sueldos, se calcula que más o menos uno de los 12 sueldos al año queda dando vuelta en el sistema financiero, por los puchitos que manejan, o sea, cuando un banco maneja cuenta sueldos, sabe que próximamente un mes, digamos el aguinaldo, siempre queda circulando en los bancos y es plata que tiene para prestar, esa que paga tasa cero, o sea que ahí el 38% limpio, se lleva por dártelo. Bueno, ¿cuánta guita le da el Banco Central a los bancos? Por esta política que dice es para que no haya inflación, porque si no hay mucha plata dando vuelta, entonces vamos a evitar la inflación, muy bien no le va porque la inflación aumenta cada vez más, o sea que no estaría funcionando, pero sí es un negocio redondo para los bancos. Mirá, se calcula que son 179 mil millones de dólares la proyección de pesos, perdón, 179 mil millones de pesos, el equivalente a más de cuatro asignaciones universales, que el Banco Central, este, va a subsidiar este año a todo el sector financiero para mantener las tasas de interés elevadas y que no haya corridas cambiarias ni presiones inflacionarias. Los bancos se quedan con más de la mitad, calculando a número redondo casi unos 100 mil millones de pesos por esta operación tan creativa de agarrar con una mano la plata y dársela al otro. Después dicen que laburan, que no hay plan descansada, que son tipos muy serios, vos lo ves de traje, bien empilchado, pero este señor debe ser muy productivo y resulta que están mamando todos de la teta del Estado. Todo el sector liberal financiero y todo el sector rentista de la Argentina hoy día vive en la mitad, el equivalente a la mitad de todos los depósitos del país de la teta del Estado. Es un gran plan descansar del que pocos hablan, el que está legitimado, donde no hay nadie indignado en la calle diciendo yo con mis impuestos mantengo a estos vagos del Citibank, del J.P. Morgan, del Banco Francés. No, no. Acá no se habla nada, todos callados la boca porque hay gente muy importante y cobran cuatro veces el equivalente a lo que cuesta financiar la Asignación Universal. Yo lo traje acá para que ustedes reconozcan esto cuando leen un diario, son las famosas LEVAC. Hoy están muy en boca de todos, porque dicen las LEVAC, qué van a hacer con la política de tasas, que la LEVAC es una bola de nieve que crece, bicicleta financiera, a veces ahí se arrima un poquito a esta cuestión. Bueno, yo lo llamo el Plan Descansar de los bancos planeros que se llevan el equivalente a cuatro Asignación Universal y es la noticia que traje hoy para compartir con ustedes. Hay que financiar eso, hay que mantener ese andamiaje, ¿no? Hay gente que manda a los hijos a escuelas privadas, a colegios trilingües, a universidades exteriores, digamos, se están preocupando por todos nosotros. Entonces, alguien se lo tiene que pagar. La verdad que es escandaloso, escandaloso lo de estos tipos. Ahora, ¿cómo es el tema de la disputa que hay entre los que sostienen esta política? Se dice que en el gobierno hay dos miradas distintas. Sin llegar a plantear una mirada productivista, porque nadie en el gobierno, en el equipo económico, tiene una mirada así. Sí se plantea la diferencia de enfoque y de mirada que tienen, por ejemplo, Sturzeneer, que defiende a un sector, y el ministro de Economía, Prat-Gay, que apunta a otro. Sí, vean, yo la veo más como unas peleas, podemos decir, más en el discurso que en la realidad. Porque Sturzeneer se planta que tiene una política muy dura contra la inflación y Prat-Gay sería más blando. Uno podría decir, policía bueno, policía malo, ¿te suena? Bueno, te están dando entre los dos, te están trabajando de a poco. Uno dice, no, mirá que yo soy el bueno, mientras te inventa las tarifas, te devalúa, derrumba la actividad, te echan a la calle, dices, cuidado, mirá que esto es lo bueno, vos no sabés, si viene Sturzeneer, la paliza que te da. Pero me parece que no, no hay muchas diferencias, es más chamullo que otra cosa. porque incluso el discurso de Sturzeneer que dice, no, lo único que le importa es la inflación, de lo que menos le importa, vos imaginate la inflación como está, no va por ese lado. Y la discusión esa de bajar las tasas, que no, que esto que está vinculado a este subsidio, al sector financiero, en realidad Sturzeneer, lo que hace con este subsidio al sector financiero, todo el sector financiero que vive en la teta del Estado, también vienen a mamar, podemos decir, vaquitas desde el exterior, ¿no? a tomar esa lechita, porque dicen, bueno, traigo dólares a la Argentina, los pongo en esta bicicleta financiera, cobro el 38, incluso te venden un seguro de cambio que es un 20% y se llevan afuera un 12% libre en un año. Eso es increíble, esa bicicleta que van a hacer, los préstamos, la llegada de capitales extranjeros, para inversión, con estas tasas, con este esquema económico financiero, no va a suceder, nunca jamás, yaquenselo de la cabeza, vamos, a mí lo que me sorprende, es la velocidad en la cual entramos en el tobogán, ¿no? Mientras tanto, los bancos planeros, siguen disfrutando de este plan trabajar, mientras la gente se indigna, contra algún vecino que cobre 900 pesos, con una asignación universal, diciendo, mirá, vive de mí, y pasa y admira al hombre que es, pasa en su auto caro, cobrando el plan descansar, de miles de millones de pesos. Bueno, ahí pasó entonces, es el hombre de la bolsa, en fin, gracias Andrés, importante y clara la columna, el plan descansar de los banqueros, qué barba, de los choriplaneros a los dólarplaneros, en fin.